Monser Monser Quieres aparentar que me has olvidado Quieres aparentar que me has olvidado Y la verdad es que me sigues amando Y la verdad es que me sigues amando Baby sé que hasta hoy te has arrepentido Pues es muy tarde ya, no habrás comprendido Pues es muy tarde ya, no habrás comprendido He seguido tus pasos baby, he seguido tus pasos Y ahora he comprendido baby, que me sigues amando He seguido tus pasos baby, he seguido tus pasos Y ahora he comprendido baby, que me sigues amando Monser 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 Quieres aparentar que me has olvidado Quieres aparentar que me has olvidado Y la verdad es que me sigues amando Y la verdad es que me sigues amando Baby sé que me sigues amando Baby sé que hasta hoy te has arrepentido 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 Y la verdad es que me sigues amando He seguido tus pasos baby, he seguido tus pasos Y ahora he comprendido baby, que me sigues amando He seguido tus pasos baby, que me sigues amando Y ahora he comprenido baby, que me sigues amando Y la verdad es que me sigues amando Gracias por ver el video.